Le preguntamos al señor consejero como líder del comité de expertos si asumía la responsabilidad derivada en relación al trabajo de estos expertos independientes que van a asesorar al gobierno. Su respuesta fue chocante. Manifestó que se consideraba excluido de esa responsabilidad. También le preguntamos al señor Cofiño qué pensaba de las próximas medidas de salida en Asturias, pero nada relativo a un planteamiento económico en la desescalada. El señor Cofiño puso las luces cortas, mirada puesta en lo más inmediato. Quisimos saber en qué fase de desescalada incluía al sector turístico y hostelero. Dejó claro que el gobierno no tiene una hoja de ruta definida. A nuestro interés, por saber cómo iban a evitar las situaciones de riesgo en relación a la salida de niños con adultos, nos respondió que apelaban a la responsabilidad de cada uno. Y por último, en relación con las infraestructuras, nos interesamos por la variante, por el peaje de Huerna, el precio que pagan los camioneros en esta ruta. Y a todo ello nos dijo lo de siempre, paredales.